Ahí quedó la grabación. Bien chicos, entonces cuando nosotros comenzamos hablando siempre de lo que es patología, debemos de recordar la estructura normal, la anatomía normal que veníamos estudiando en primero y segundo curso y también la fisiología específica de lo que es cada aparato o cada órgano. Es decir que cuando nosotros hablamos del aparato digestivo, técnicamente nosotros decimos, bueno, el aparato digestivo es un conjunto de órganos reunidos o asociados todos para poder realizar funciones de digestión. Las funciones de digestión comienzan en la cavidad oral a partir de lo que es la masticación, la fragmentación del alimento en partículas menores, para que dentro de lo que es la cavidad oral otra vez sucede un proceso de emulsificación, de mezclas con componentes que tienen que aglutinar y adherir moléculas que finalmente atraviesan lo que es el esófago, llegan al estómago o a los preestómagos que nuevamente van a sufrir procesos o enzimáticos en el caso de los monogástricos o procesos bacterianos u orgánicos a través de la actuación de bacterias y de protozoarios en los preestómagos. Es decir, el proceso de digestión propiamente dicho en realidad se realiza a nivel de los preestómagos y los estómagos, para que ese contenido avance a porciones posteriores intestinales caracterizadas por intestino delgado, intestino grueso, dentro de lo que es el intestino delgado, toda la estructura anatómica histológica está preparada para que ese alimento que va atravesando esa porción sea en realidad absorbido a nivel intestinal y habíamos repasado inclusive un poquitito cuando hablábamos de trastorno al metabolismo, de lo que sucedía en forma fisiológica con las proteínas, con las grasas y con los azúcares. Entonces eso es lo normal, lo normal entonces es que tengamos una asociación de órganos que se complementen y que se articulen unos con otros para poder garantizar que el alimento ingerido de forma exógena, es decir, adquirido a través de los nutrientes adquiridos por intermedio de los alimentos puedan ser absorbidos y utilizados a nivel orgánico. Entonces eso es lo normal y cuando hablamos de lo normal deberíamos de recordar la histología de los dientes, la histología de la cavidad oral, la histología del estómago, de los preestómagos, así como también del intestino y de las glándulas anexas que componen al hígado y al páncreas. Entonces eso es básicamente algo bien general que deberíamos de tener. Entonces cuando nosotros comenzamos hablando de patología, y ustedes ya verán, o ya se habrán dado cuenta, siempre dividimos en pequeños bloques el estudio. ¿Por qué? Porque es más fácil, es mucho más organizado. Entonces cuando hablamos de lo que es patología de digestivo, entonces vamos haciendo en bloques. Entonces me concentro en lo que es la cavidad oral, posteriormente evalúo todo lo que es el esófago para posteriormente hablar del estómago y de los preestómagos, ¿ok? Y posteriormente intestino y glándulas anexas. Entonces cuando hablamos de la cavidad oral, sin lugar a dudas, chicos, y esto es así llamado a atención, recordar que estudiamos en veterinaria montones de especies, ¿ok? Y cada especie tiene una diversidad y una variabilidad estructural anatómica e histológica muy enorme. Entonces cuando vemos, por ejemplo, esta imagen, vemos que la cavidad oral de los rumiantes está caracterizada porque toda la mucosa interna de la boca está... ¿Qué tiene esto? ¿Quién me dice qué es esto? Opa, no está el cursor acá. ¿Qué es esto que vemos acá? Papilas. Papilas. Papilas, muy bien. ¿Y el perro tiene eso o no? Sí, tiene. Cuando vuelve a abrir la boca a un perro o a un gato, vos vas a ver esto, o ustedes van a ver esto en la cavidad oral. No, en la lengua sí. No, 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 otra. No, en la lengua, ¿verdad? Entonces cuando yo pienso exactamente, yo digo, bueno, la cavidad oral... Esperen paciencia, no sé cómo va a ser rumiado. Un día difícil hoy, chicos, espérenme. Tengo que poner acá, opciones de puntero. Puntero, la llave. Acá. A lo que voy con la pregunta, cuando yo veo esta imagen, entonces veo la cavidad oral de este rumiante que está caracterizada por tener, correctamente, montones de papilas, y esas papilas son estructuras queratinizadas, tienen gran cantidad de queratina, lo cual permite que el alimento que ingrese, que definitivamente es un alimento mucho más tosco, como gramíneas, pastos, de luminosa en general. Entonces, esas papilas adoptan una función abrasiva, es decir, van creando una fricción física y mecánica para ruptura de esas moléculas mucho más toscas. Entonces, cuando yo hablo de un carnívoro, gato, perro, jamás voy a evaluar esto. Si yo evalúo papilas queratinizadas a nivel de lo que es la mucosa gingival de caninos y felinos, definitivamente estoy hablando de una patología a nivel de lo que es la cavidad bucal. Pero reconozco que especies, como los rumiantes, grandes y pequeños, tienen entonces estas formaciones y eso es histológicamente normal para la especie. Entonces, cuando veo esto, digo, bueno, los rumiantes, fíjense, ellos tienen una almohadilla dentaria, es decir, no tienen dientes acá. Si yo hablo de un perro, de un gato, de un cerdo, yo tendría que evaluar aquí entonces la presencia de dientes. Entonces, reconocer la conformación anatómica específica, individual, para cada especie es tremendamente importante. Reconocer que esa conformación anatómica va a ofrecer un mecanismo de resistencia o un factor predisponente para las diversas especies. Por ejemplo, si yo veo un ternerito y ese ternerito nace, entonces le veo la boca y si yo veo que en esa boca no se está, es lisa, no tienen nada de papilas, entonces una mala conformación anatómica. Si tengo una conformación anatómica errónea, evidentemente eso va a ser un factor predisponente a que yo pueda tener lesiones en eso. ¿Por qué? Porque cuando deje de mamar, ese animalito va a empezar a pastar. Y ese pasto, entonces es un alimento tosco, grosero, entonces no va a poder ser correctamente fragmentado para pasar a porciones y puede inclusive dañar la mucosa. Entonces reconocer las diferencias. Y cuando empezamos hablando de lo que es patología y vamos seleccionando ya, entonces en patología especial, las patologías más frecuentemente es encontrada a nivel país. Nosotros que nos dedicamos a hacer patología, entonces vamos seleccionando y a lo largo de los años ya fuimos viendo qué es lo que más se presenta en nuestro país y qué es lo que le va a servir a ustedes. Entonces dentro de lo que es la patología de cavidad oral, entonces incluimos también a los labios. Este perro es el perro de mi mejor amigo de facultad, somos mejores amigos hasta ahora. Y este es Lepo. Lepo es un tekel, él tiene entonces una malformación a nivel de lo que es el labio. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? El labio tiene una fisura y esa fisura tiene una comunicación directa con la cavidad oral. Es decir, que el puente, o que voy a decir que el ala lateral de la fosa nasal del Lepo, del lado izquierdo, entonces presenta una apertura. Es decir, que hay una hendidura, hay una comunicación directa. Entonces, cuando yo tengo una pérdida de la unión del labio, solamente del labio, entonces yo digo que eso es un labio leporino. Y cuando nosotros definimos el labio como tal acá, eso es keilo. Entonces, yo digo, bueno, el sinónimo para decir labio técnicamente es keilo. Si yo tengo una inflamación del labio, eso se llama keilitis, con Q. Y si yo hablo de una separación del labio, yo digo keilos quisis. Es decir, cuando yo hablo de esta patología, yo hablo de que tengo una separación del labio. Es decir, tengo una hendidura. Entonces, sería técnicamente el labio leporino, el sinónimo técnico, en realidad el término técnico que define a un labio leporino, es una keilos quisis. Y cuando, en este caso, yo tengo entonces un labio leporino que nosotros decimos es primario. En este animalito, entonces, en Lepo, hay una comunicación directa con la fosa nasal. ¿Compatible o no con la vida? Compatible con la vida, ¿ok? Esto es compatible con la vida. Le pongo un animalito adulto. Esto es quirúrgicamente, ¿tiene solución? Tiene solución quirúrgicamente. Entonces, se realiza la cirugía en animales pequeños. Se trata de crear una unión, ¿ok? Entre el labio y hacer una pequeña sutura. En realidad, bueno, las cirugías estéticas de todo lo que es keilos quisis son hechas también a nivel veterinario en nuestro país. Entonces, a lo que voy con esto, esto es un trastorno del desarrollo, es un trastorno congénito. Los animales nacen con un trastorno genético caracterizado por una falta de fusión de los labios y una falta de fusión de los ollares. En este caso, es único. Yo veo que es solo de un lado, pero perfectamente podríamos tener, entonces, fisuras bilaterales o de ambas fosas nasales con el labio, ¿ok? Entonces, entra dentro del capítulo de hendiduras faciales. Cuando veo esta otra imagen, entonces, aquí yo veo que el paladar es el problema. Entonces, los labios de estos animalitos, de estos cachorritos, fíjense, los labios están perfectos. Pero, ¿cuál es el problema en cabida oral? ¿Esto qué pasa con los animales? ¿Cómo nacen acá con el paladar? Normalmente, ¿cómo nacen? ¿Duro? ¿Paladar duro? ¿Pero qué tiene que...? ¿Las placas palatinas, cómo tienen que estar? Esta es una placa palatina. Unidas. Juntas. Continuos. Sería paladar hendido. Muy bien. Entonces, yo digo, cuando yo me pregunto y digo, bueno, el paladar, ¿verdad? Yo le toco ahí a cualquier animalito, ¿verdad? Entonces, un ternero, un cerdo, un perro, un gato. Entonces, se forman... El paladar uno se forma a partir de la unión de dos placas. ¿Verdad? Que se llaman placas palatinas, que forman parte del hueso palatino. Entonces, aquí es una placa y esta es otra placa. Forman parte del hueso palatino. Ambas tienen que estar juntas a través de una articulación o una sinartrosis. Entonces, cuando yo tengo una hendidura, ¿verdad? O tengo un espacio y una separación acá. ¿Esto es compatible sí o no con la vida? A diferencia de... Sigue siendo. Sigue siendo, dice uno, otro. ¿Depende del grado? ¿Depende del grado? Doctora, si ese animal, por ejemplo, se encuentra en el medio del campo y es un animal que tiene el paladar hendido, o sea, muy hendido, va a tener problemas para nutrirse porque se le va... O sea, como están conectadas las dos vías. Bien. Por lo tanto, yo creía que sería menos... O sea, no sería compatible con la vida. En cachorritos, al menos siempre, normalmente no viven. Exactamente. Y no es compatible con la vida. En este caso, si ustedes se fijan en estos dos perritos, de un trastorno congénito genético, nacieron así. Ahora, ¿qué va a pasar al segundo que este animalito mame? ¿O que estos dos mame? ¿A dónde se va la leche? ¿A la paratina? ¿A las vías respiratorias? Así mismo. Entonces, la pérdida de fusión de las placas palatinas, una vez establecida una hendidura o una separación de esas placas, se establece una comunicación directa con la cavidad. La cavidad oral tiene una comunicación directa con la cavidad nasal. Entonces, todo lo que ingresa a cavidad oral, esa primera succión de leche, va a cavidad nasal, eso va hacia la tráquea y posteriormente a los pulmones. Entonces, mi diagnóstico post-mortem en estos animales es una neumonía por aspiración. Estos animalitos mamaron y murieron. Está después de unos minutos. ¿Por qué? Porque la leche llega hasta los lóbulos pulmonares, llega hasta el interior de los alveolos, en el momento en el cual se crea una respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque es una sustancia exógena. Solamente dentro de los alveolos yo tengo que tener aire, no tengo por qué tener otro material diferente, otro componente diferente a lo que es el aire. Entonces, esto es incompatible con la vida. Coincido con lo que decían, depende del grado, decían mucho. Si yo tengo una hendidura palatina parcial, en el caso de Lepo, es más, les digo, Lepo tiene, a ver, voy a pasar la otra imagen, acá, Lepo tiene una pérdida de unión entre una parte del labio, pero 3,5 centímetros de lo que es el paladar duro de él, tampoco están unidos. Entonces, técnicamente Lepo tiene una hendidura palatina parcial de algunos centímetros en los centímetros iniciales y es compatible con la vida. ¿Cómo le parece que él se alimenta? Hasta ahora sigue comiendo. ¿Cómo se alimenta él? ¿Qué hace con el balanceado? ¿Cómo se imaginan que comen? ¿Agarra con la lengua? ¿Agarra con la lengua? ¿Y ahí? ¿Cómo un caramelo, doctora? Él hace, no, él hace, él levanta el balanceado, hace esto y tira hacia atrás. Entonces, hace este movimiento, ¿para qué? Para evitar, evitar que ese balanceado, entonces, entre a lo que es la cavidad nasal. Entonces, directamente él mismo desarrolló, desarrolló un mecanismo para evitar una falsa vía. Entonces, a lo que voy es, cuando vemos un labio leporino, un labio leporino único, una keylosquisis única, es compatible con la vida. Cuando yo veo una palatosquisis, palato, paladar, quisis, separación, ¿ok? Entonces, cuando yo veo una palatosquisis parcial, de algunos centímetros, sobre todo al inicio, al inicio de lo que es el paladar duro, eso es compatible con la vida. Y cuando veo esta palatosquisis más severa, incluso que se proyecta ya hasta lo que es paladar blando, entonces, eso es incompatible con la vida. ¿Resolución quirúrgica para esto? Sí, correcto. Es una resolución quirúrgica cuando tengo una palatosquisis inicial, ¿está? Porque, ¿qué pasa? Yo digo que esto, le decía la compañía, en el campo, no solo en el campo. Ojo, ¿qué pasa acá en Asunción? Yo digo, ah, no, este perrito, entonces, tiene una separación de las placas palatinas de aproximadamente 7 centímetros. Incompatible con la vida, al segundo que le damos lecho, al segundo que mama, al segundo que igual tenga algún otro suministro, eso va a crear directamente una falsa vida. Entonces, consideraciones quirúrgicas vamos a ir viendo dependiendo de la gravedad y la extensión de la lesión. ¿Ok? Muy bien. Otros casos que van a, sin lugar a dudas, ver con mucha frecuencia son o tienen que ver con la mandíbula. Entonces, cuando yo hablo de una mandíbula, me estoy refiriendo a la rama inferior. Cuando yo veo, cuando hablo de maxilar, entonces estoy hablando de la porción superior, de los huesos superiores. Entonces, la mandíbula puede ser más larga o más corta. Cuando yo hablo de una proyección mayor, entonces yo digo, eso es prognatismo. Prognatismo implica el mayor o la mayor longitud de la mandíbula. Cuando yo hablo de una reducción del tamaño o de la longitud, yo digo, eso es brachygnatia. Por lo tanto, yo puedo tener una brachygnatia superior cuando me estoy refiriendo a la reducción de la longitud maxilar o puedo tener una brachygnatia inferior cuando me refiero a, en este caso, por ejemplo, cuando me refiero a una longitud menor de la mandíbula. Entonces, brachygnatia implica la reducción de longitud de una estructura, pero se refiere a maxila o a mandíbula. Entonces, reconociéndose, brachygnatia superior para maxilar y brachygnatia inferior para la reducción de longitud de la mandíbula. Y lo contrario es prognatismo. Entonces, el prognatismo implica una mayor longitud. Por lo tanto, si yo tengo un prognatismo acá, esto sería un prognatismo mandibular, entonces es la salida. La mayor salida, queda ahí como un barco ahí. Pero en realidad, una mayor longitud del hueso mandibular. O muchas veces, por eso es importante reconocer, ¿es realmente un prognatismo verdadero o me da la falsa imagen porque en realidad lo que es corto es el maxilar? Entonces, por eso hay que reconocer bien y hay que tener en consideración las longitudes que deberían de tener ambos huesos para establecer si uno nomás está más corto y el otro da el aspecto que está largo o al revés. Cuando yo hablo de la ausencia, el tercer término para definir patologías de mandíbula y de maxilar es acnatia. Entonces, acnatia es la ausencia de lo que es el hueso maxilar o acnatia superior cuando hablo de una ausencia de maxilar. Entonces, fíjense acá, en este animalito usted fue un cerdito que nosotros habíamos recibido hace unos años. Entonces, además de que este animal cursa, ven acá donde está el láser, él no tiene maxila, no tiene nada de esta parte, no se le formó a esta parte. Y asociada a esa malformación, a ese trastorno de desarrollo, el animal tiene otras malformaciones, tiene acá, aparece como un cíclope, entonces, no tiene cavidades orbitarias, tienen ausentes, tiene inclusive un prognatismo inferior. entonces, la mayoría de las veces cuando vemos casos de acnatia, la misma va asociada a uno o más trastornos del desarrollo. Por ejemplo, este animalito, en este animalito, acá, vemos que la lengua le cuelga, y cuando, no sé si puse acá la foto, en realidad esto es compatible con la vida del animal, fíjense, un animalito viejo, murió de otras causas en el hospital hace algunos años, y cuando se le había practicado la placa radiográfica, en realidad este animal tenía ausencia de lo que era la mandíbula, acá está equivocado, no es maxilar, es mandíbula, entonces, no tenía la mandíbula, no obstante, era compatible con la vida, ¿por qué? porque él buscaba la manera de alimentarse, la lengua siempre estaba colgando, pero los dueños lo tuvieron por muchos, muchos años. Muy bien, eso es cuando hablamos de, entonces, hablamos de lengua, hablamos de paladar duro, hablamos de mandíbula, de maxilar, ahora hablamos de lengua, cuando hablamos de lengua, sin lugar a dudas, la presentación de patologías de desarrollo en lengua es muy, 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 muy escasa, es muy raro que veamos, pero si vemos, describimos predominantemente casos de epiteliógenesis imperfecta o de lengua bífida, ¿está? Tanto la epiteliógenesis imperfecta como la lengua bífida van a presentarse en animales que cursan con otras malformaciones, ¿ok? Entonces, en este caso, este cerdito, fíjense acá, otro cerdito teratogénico, tiene varias, otras alteraciones tenían en varios órganos y aquí, tal vez no sé si se aprecia bien, tengo una lengua por un lado y otra lengua por otro lado, ¿ok? Entonces, aparentemente hay como dos formaciones, ¿verdad? Que, o esta otra estructura que iba a diferenciarse a una lengua. Quirúrgico, nunca hemos tenido un caso de resolución quirúrgica con lengua bífida, supongo que sí, que se va a poder corregir una vez que se diagnostique rápido y bueno, no interfiera con lo que es la nutrición del animal, ¿ok? Y la epitelogénesis imperfecta en realidad es una condición en donde la lengua no tiene epitelio, está completamente expuesto o expuesta a lo que es la lámina propia e incluso muchas veces el plano muscular, no tiene epitelio, no tiene papilas, no tiene el revestimiento queratinizado que debería de tener, ¿no? Muy bien, dientes, ¿qué es lo que podemos presentar para quien le gusta odontología? Que es algo súper necesario en nuestra profesión y cada vez creo que se necesita más. ¿A alguien le gusta odonto? ¿No? Me espera una pregunta. Claro. ¿La epitelogénesis es compatible con la vida, o sea, que no tenga papilas es compatible con la vida o no? No es, y muchas gracias por la pregunta, no es, incluso cuando hablamos de epitelogénesis imperfecta lingual, la epitelogénesis imperfecta cursa también con falta de epitelia a nivel de lo que es gingiva, todo lo que es el revestimiento gingival en cavidad oral, entonces es incompatible con la vida. Muchas gracias por la acotación. Y cuando nosotros hablamos de ciertas malformaciones, sin lugar a dudas, la epitelogénesis es una, ellas cursan siempre con otra malformación. Entonces, el día de mañana cuando ustedes estén haciendo una autopsia y vean alguna malformación, busquen siempre otra. Es muy raro en nuestra profesión que nosotros veamos solamente una malformación. Siempre hay otra alterada por ahí. Entonces, ¿por qué? Porque las malformaciones de forma general o todo lo que son los trastornos del desarrollo en realidad cursan por una falta de migración, entre algunas causas, falta de migración de ciertos componentes. Entonces, si identifico en un lugar, probablemente tengan otra. Y muchas gracias por la pregunta, es incompatible con la vida porque cursa siempre con otro tipo de alteraciones de falta de epitelio en cavidad oral. Perfecto. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de dientes, ¿cuáles son las posibles patologías que podemos encontrar? El animal puede nacer sin dientes, pueden nacer con pocos dientes, pueden nacer con muchos dientes, pueden nacer con dientes fuera de lugar o pueden experimentar procesos degenerativos. Cuando el animal nace sin dientes, el término adecuado para describir eso es anodontia. Cuando nace con pocos dientes, oligodontia. Cuando nace con mucha cantidad de dientes o dientes supernumerarios, completamente desorganizados y ocupando el lugar de uno, en vez de ocupar un solo lugar en un alveolo dentario, ocupan dos dientes, entonces, tengo una superpoblación dentaria, eso es una polidontia. Entonces, ¿cómo yo voy a saber eso? Cuando tengo que volver a estudiar los capítulos de anatomía donde nos enseñaban la fórmula dentaria de todas las especies. Entonces, yo tengo que saber cuántos dientes, tengo que saber cuántas costillas tiene un animalito para poder determinar muchas lesiones. Entonces, anodontia, ausencia de dientes, oligodontia, poca cantidad de dientes, polidontia, mucha cantidad de dientes, mucho número, numéricamente mayor. Diente ectópico, cuando está en un lugar que no corresponde. Yo no sé si puse acá la imagen, hace unos años ya había recibido un perrito y el diente estaba en el medio del paladar duro. Fue el único caso que tuve, pero poderosamente me llamó la atención y era un diente ectópico. Finalmente, el diagnóstico morfológico va como diente ectópico, presencia del mismo en paladar duro. Dentro de los procesos degenerativos, podemos tener trastornos pigmentarios como la porfiriosis congénita, un trastorno de una alteración de la hemoglobina, en realidad, el hierro es el que está alterado y los dientes pueden aparecer completamente negros muchas veces. Odontodistrofia, cuando, por ejemplo, tenemos a cachorritos con infecciones de moquillo canino o en terneros con diarrea miralgovina, terneros o neonatos, enrumiantes. Y la odontodistrofia, si yo separo este término, cuando llego odonto, viene del diente, distrofia, a ver si alguien se acuerda la palabra distrofia, ¿qué quiere decir distrofia? Hablábamos en el capítulo de trastorno del desarrollo y eso, ¿qué es distrofia? Un crecimiento anormal, doctora. Anormal, entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de dis, a ver, al término dis, entonces, siempre, cuando yo le digo, por ejemplo, displasia de cadera. El problema tiene la capacidad, o sea, su función. La capacidad de crecimiento. Una pérdida de volumen sería una pérdida de la capacidad. Pérdida de tamaño. Pérdida de tamaño, pérdida de capacidad. Entonces, cuando ustedes siempre, por siempre, lean este, el término dis, el término dis siempre implica desorden, desorganización. Entonces, yo le voy aplicando desorganización, digo, displasia. Cuando yo hablo de plasia, hiperplasia, hipoplasia, entonces, plasia es número. Entonces, hiperplasia, mayor número, hipoplasia, menor número. Y cuando digo displasia, implica un desorden en la estructura numérica de ese órgano, que, lógico, va a causar, entonces, un trastorno funcional. Entonces, la displasia de cadera implica una desorganización en la estructura o de la cabeza del fémur o del acetábulo. Eso es displasia. Y cuando yo digo trofia, y bien decía la compañera, entonces, cuando yo hablo de trófico, implica crecimiento, implica nutrición. Entonces, si yo junto traje esta palabra y digo odontodistrofia, implica el desorden o la desorganización nutricional en ese diente. ¿Qué quiere decir? Que los componentes dentarios nutricionalmente están alterados. ¿Y cómo se ve eso en un diente? Entonces, el diente puede tener menor cantidad de esmalte, menor cantidad de cemento, menor cantidad de dentina, es decir, todos los componentes del diente van a estar alterados o desorganizados. Entonces, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, cuando yo veo un ternerito que fue infectado? Hace poco tuve unos casos de unos animalitos que vinieron de San Pedro. Yo le abro la boca a las terneritas y todas las terneritas tenían así como un color lila, medio gris eran los dientes y seguía analizando. Entonces, ¿cuándo llegamos a ver en realidad eso es hipoplasia del esmalte? Entonces, los dientes tienen que tener siempre una coloración blanquecina, porque tenemos todos una capa de esmalte que lo que hace es estar recubriendo externamente el diente y cuando eso falta directamente yo estoy viendo la dentina en el diente y la dentina es de un color gris, la dentina y el cemento que está más adentro. Entonces, cuando yo tengo una hipoplasia o cuando yo tengo una falta de esmalte en los dientes, macroscópicamente vemos de un color grisáceo y lo mismo sucede en animalitos que fueron infectados por el virus del moquillo. No sé si alguna vez vieron usted a algún pechorrito que tiene medio los dientitos grises, entonces probablemente ese animalito haya estado entonces cursando con alguna infección previa, anterior al virus de moquillo. Entonces, la diarrea viral bovina que es la de bebé, entonces, causan lo mismo, son incluso parientes ellos dos. O también vemos en otras causas, causas tóxicas, causas metabólicas, causas nutricionales, ustedes hablaron incluso de lo que es pigmentos exógenos, por ejemplo, cuando hablaban de lo que es saturnismo y como dentro de lo que es el saturnismo o la intoxicación por plomo, entonces ese plomo puede depositarse en los dientes y los dientes incluso tienen como una línea o cuando hablamos de, por ejemplo, fluorosis, entonces el flúor que está absorbido puede causar una alteración a nivel de lo que es la acumulación del diente. Son simplemente algunos ejemplos, ¿sí? Otra característica de dientes cuando hablamos de infecciosas, cuando nosotros vamos a tener una inflamación del diente de origen séptico es cuando hay placas dentarias, cuando hay cálculos dentarios, cuando hay caries, entonces todas las lesiones que cursan o la, perdón, las infecciones sépticas, bacterianas principalmente, que van a cruzar con depósito de placas o inclusive trepando a lo que es el nervio. Cuando la inflamación se hace mucho más profunda, entonces yo puedo tener una alteración de todo el ligamento periodontal, es decir, el ligamento que le sostiene al diente al alveolo dentario y eso se llama periodontitis o si yo tengo una inflamación ya en el canal del diente eso se llama pulpitis, es la pulpa, ¿ok? Entonces eso es lo principal que vamos a ir viendo. Ahora. Doctora, disculpa, ¿me te puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Ya que hablaste de los dientes y el prognatismo, ¿se podría decir que también una de las causas podría ser la consanguinidad? Hablo de los caniches, en los caniches más bien se ve eso y creo que hay más consanguinidad en los caniches que en otra raza de perros. No, en realidad la consanguinidad se produce en todas las especies, incluso no solo en caninos y no solo. ¿La consanguinidad qué implica? La consanguinidad es cuando existe una poca variabilidad sanguínea, es decir, que grupos muy próximos sanguíneos se mezclan. Entonces, cuando yo defino que algo es consanguíneo es cuando, por ejemplo, una hembra se cruzó con su hijo, ¿verdad? O es decir, la hembra canina se quedó preñada del, ya no cachorra, pero del animalito que fue en realidad su hijo o su cría. Entonces, cuando existe ese choque de sangre, eso se llama consanguinidad. Son consanguíneos, son próximos unos con otros. Los grupos sanguíneos no tienen variabilidad. Entonces, está bien estudiado en todas las especies que la consanguinidad muchas veces va a cursar con trastornos del desarrollo. Y no solamente de dientes, pero muy bien la pregunta de Olga. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo en un establecimiento qué sé yo, de ovinos, si a alguien eventualmente le gusta ovinos. Entonces, yo no voy a usarle a esa oveja para inseminarle con el semen del cordero que ya está llegando a una etapa adulta porque fue su hijo. Entonces, no, no tiene que existir entonces una consanguinidad, no tiene que existir una proximidad por eso, porque genéticamente va a dar error. Entonces, los caniches en cualquier raza, en cualquier animal, en cualquier especie que nosotros vemos, la consanguinidad siempre tiende a desarrollar trastornos del desarrollo. ¿No? Gracias, doctora. De nada, capaz que viste en caniche o el gabra, pero se puede producir en cualquier animalito. Justo la vez pasada eso lo va acotando, ¿verdad? Entre paréntesis. Justo una compañera mía del colegio me preguntó y me dijo, ¿será que su perrito, ¿verdad? se puede cruzar con su mamá y no, no se puede, ¿verdad? Porque en realidad justamente eso es lo que se tiene que evitar, crear una consanguinidad, un choque de sanguíneo muy similar. Eso es lo que hay que evitar. Muy bien. Dentro de lo que es la inflamación de la cavidad oral como un todo, ¿verdad? Entonces nosotros vemos acá, vemos esta la cavidad oral de un felino, algo que decíamos hace rato. Fíjense cómo son los carrillos, ¿verdad? Y todo acá lo que es el costado del cachete de las vejillas se llama carrillo. Entonces los carrillos de los caninos y los felinos no tienen que tener esas papilas queratinizadas que habíamos visto hace rato en lo que es normal en los rumiantes. Sí en lengua, en lengua yo tengo que tener en los felinos papilas y esas papilas, fíjense, en este caso son papilas mecánicas, no son gustativas, las papilas gustativas son otras. Cosa que estas papilas queratinizadas yo no voy a tener en los perros, en los caninos. Entonces cuando tenemos una inflamación de toda la cavidad oral, entonces nosotros decimos eso es una estomatitis y una inflamación difusa. Pero yo puedo restringir la inflamación a ciertas porciones específicas. Entonces si se inflama la faringe, la faringe es aquella porción que está, que es la faringe, a ver si ustedes me dicen mientras Ayala Ortiz, ¿quién es que está el micrófono prendido? Ya me escuché Ayala Ortiz. Disculpame doctora, sin querer se habrá activado. Tranquila. Entonces, ¿quién me define qué es la faringe? ¿Dónde está la faringe? La faringe no es un orificio doctora que separa la cavidad vocal de la cavidad nasal. Exactamente. Entonces, la faringe es el orificio que surge después del paladar blando. Entonces aquí yo veo esto es paladar duro, acá en palabra blando y posteriormente tal cual dice la compañera hay un orificio que comunica entonces la cavidad oral con la cavidad nasal pero que normalmente tiene que estar cerrada por la glotis. Entonces cuando está cerrado quiere decir que o cerrada hacia la cavidad nasal quiere decir que el alimento va a pasar por digestivo. Entonces es un mecanismo la glotis implica o el cierre de la glotis va a realizarse cuando el alimento va a atravesar toda esta cavidad oral. Perfecto, pero es eso, el orificio que básicamente establece una comunicación entre la cavidad nasal y la cavidad oral. Si eso está inflamado eso se conoce como faringitis, cuando la lengua está inflamada se conoce como glositis, cuando las encías o la gingiva está inflamada, eso es una gingivitis, cuando las toncilas o las amígdalas que es sinónimo están inflamadas, yo puedo decir amigdalitis o puedo decir toncilitis, cuando hablamos de las especies es importante también reconocer las variaciones, cuando hablamos de amígdalas en canino, en felinos, ellos tienen como nosotros directamente al costado de la lengua las amígdalas, entonces se le abre la boca al perrita, se le quita la lengua, se le estira la lengua, se le baja con una pinzita de madera o con algo en un palito de madera y el clínico observa las amígdalas, ve el tamaño, ve la simetría, ve el color, ve si todo está morfológicamente bien, entonces yo me identifico o tengo que ver esas dos estructuras en la base de la lengua, cuando yo le reviso a un ternero o incluso a un cerdo, las toncilas de ellos o las amígdalas no están ahí, ellos tienen un patrón difuso en paladar duro, entonces las amígdalas en suinos yo tengo que mirarla arriba en el paladar duro y son difusas, no son redonditas como lo que vemos en canino infinito o mismo en nosotros, entonces recordar las diferencias morfológicas y anatómicas de acuerdo a las especies, no obstante, la inflamación de las amígdalas sinónimo de las mismas son toncilas, es amigdalitis o tonsilitis y la inflamación del paladar blando se conoce como angina, inflamación de paladar duro, palatitis, ¿está? Entonces no está acá palatitis, pero recuerden que es palatitis y angina es un término que básicamente es bien diferente a todos los demás, ¿sí? porque no terminan itis. Entonces dentro de lo que es la inflamación, yo me pongo a pensar, ¿verdad? Y bueno, dentro de lo que es la inflamación de la cavidad oral, digo, ¿cómo yo puedo clasificarle a la inflamación? Puedo clasificarle de acuerdo al tipo de exudado, puedo clasificarle de acuerdo a la distribución de la lesión, si es focal, multifocal, multifocal acualescente, difusa, ¿está? Puedo clasificarle de acuerdo a la intensidad, si es severa, subaguda o crónica, o puedo hacer una gran clasificación inicial y decir, bueno, esto es matitis superficial, y una estomatitis profunda, de acuerdo a el tipo de lesión que vamos a tener en la cavidad oral. Entonces, bueno, vamos a empezar con la estomatitis superficial, es decir, aquellas que van a tener, entonces, una implicancia en el epitelio, en el epitelio de revestimiento de esa cavidad oral, en esa mucosa. Entonces, el primero que vamos a definir es una estomatitis superficial. A ver si alguien me dice, ¿por qué es catarral? Superficial catarral. ¿Qué es catarral? ¿Cuándo yo tengo un catarro? ¿Qué es lo que pasa? Más mucus en la secreción. Muy bien, ¿y quién es el que está produciendo ese mucus? Está muy bien. Las glándulas. ¿Cuáles? Y hoy, ¿cuándo puede ser otro? Caliciformes. Las glándulas caliciformes, ahí es la que dijo Yoi, ¿verdad? Dijo alguien. Entonces, son las glándulas, cuando yo tengo mucus o moco o catarro, en realidad, tengo que saber que son glándulas productoras de musina o de moco. Entonces, tienen que ser definitivamente las glándulas mucosas y cuando yo hablo de cavidad oral, sé perfectamente como dice el compañero que ahí yo tengo mucha cantidad de glándulas también caliciformes. Entonces, esas glándulas caliciformes ahora están hiperestimuladas ante ciertas condiciones. Entonces, ¿quién es en realidad el que puede en cavidad oral alterar la funcionalidad o estimular la hipersecreción y la hiperplasia de glándulas mucosas? Entonces, cándida es un ejemplo clásico que nosotros tenemos en potros, en cerdos y en perros. Entonces, se establece una candidiasis que en realidad una ifa es una ifa aceptada en un hongo. Entonces, en animalitos inmunodeprimidos, van a desarrollar mucha estomatitis superficial catarral. Entonces, la boca del animal, vos la abrís y está lleno de saliva, lleno, lleno, pero no es saliva en realidad. Cuando pensás, eso no es, mirás y no es saliva, en realidad es mucus producido por las glándulas caliciformes, ¿ok? Que hay que diferenciarla de lo que es la saliva. Entonces, si yo le digo, tiene un patrón inflamatorio, ¿de qué color va a estar la cavidad oral? Aparte que va a tener gran cantidad de catarro, ¿pero de qué color va a estar? Mucho más rojo. Rojo, ¿y rojo qué rojo va a ser? Un rojo más oscuro. ¿Seguro? Rojo. Rojo intenso. Rojo brillante. Mucho. Nada. Rojo pasión. Rojo pasión. Rojo brillante. ¿Por qué? Porque yo tengo que establecer la diferencia entre un rojo oscuro, para nosotros en patología, y un rojo brillante. Cuando yo hablo de un rojo brillante, tal cual el color ahí del puntero, yo hablo de una sangre hiperehémica, yo hablo de una sangre arterial, por lo tanto, el tenor de oxígeno es mayor. Cuando yo hablo de una sangre oscura, el tenor de oxígeno es menor, el tenor de dióxido de carbono es mayor. Implica entonces una sangre venosa. Cuando hablo de procesos inflamatorios, uno de los puntos cardinales, el primero, sin lugar a dudas, es la hiperemia, es decir, llega mayor cantidad de sangre arterial a la estructura. Entonces, toda estructura que está de un color rojo brillante es sinónimo de inflamación. Entonces, a lo que voy es cuando yo hablo de una estomatitis, sin lugar a dudas, cualquiera fuera el patrón que estamos viendo ahora de lesión, vamos a tener siempre una coloración rojo brillante. No se olviden de eso y porque tiene que ser arterial. Muy bien. ¿Cuándo hablo de esto? Sí, una consulta. Usted estaba hablando de la secreción que tenía, que era saliva. ¿Eso tiene la misma coloración que siempre, pero en abundancia o tiene un color diferente, como más claro o de un color, no sé, variable? Decir la saliva con el catarro. Sí, el catarro de esa manera tiene el mismo color, pero en mayor abundancia tiene un color diferente. Así mismo. Bien la pregunta. Cuando hablamos, muy bien la pregunta, cuando hablamos de saliva, el tenor de agua en una secreción salival es mayor que en una secreción catarral. Entonces, ¿por qué? Porque en una secreción catarral o mucosa, el tenor de proteínas es mucho mayor. Cuando yo hablo de saliva, la saliva tiene mucha alfa-amilasa, que es una proteína que en realidad es la única proteína presente en la saliva, la alfa-amilasa junto con agua. Entonces, cuando yo comparo, digo, ¿cuál es más espeso? Bueno, yo hablo de densidad de esa sustancia, entonces, digo, ¿cuál es más denso? ¿Cuál tiene más peso, digamos? Entonces, la densidad va a ser mayor siempre en una secreción catarral. ¿Por qué? Porque yo tengo mayor cantidad de proteínas. Cuando yo hablo de una secreción salival, en realidad, mi densidad va a ser menor porque yo tengo mayor cantidad de agua. Macroscópicamente, son súper parecidos, ¿verdad? Pero yo tengo que tener siempre una viscosidad mayor en una secreción catarral. Pero muy bien la pregunta. Morfológicamente, macroscópicamente, son bien similares, solo que tengo que hacer que una, o sea, tengo que verificar que una siempre va a ser más espesa que la otra. Excelente, muy bien. Cuando hablo de una estomatitis superficial vesicular, entonces, se caracteriza por la formación de vesícula. Entonces, imagínense ustedes, toda la cavidad oral está tapizada por un epitelio y ese epitelio, de repente, la célula empieza a experimentar una degeneración hidrópica vacular. es decir, empieza a picucharse, así, ¿verdad? Donde se queda su citoplasma porque ese citoplasma ahora tiene una pérdida, ¿verdad? En el bombeo que es ATP dependiente de sodio y potasio. Entonces, se crea un desbalance energético a nivel de la membrana y yo tengo ahora una mayor cantidad de permeabilidad o un mayor ingreso de agua dentro de la célula. Y la célula se queda ahora rechoncha de líquido. Entonces, tiene una degeneración hidrópica vacular. Es un cambio reversible, es un cambio reversible. Ahora, ¿por qué se produce eso? Entonces, se ha visto que ciertos virus, ¿verdad? Tienen la capacidad o ellos en realidad el virus ingresa dentro de la célula epitelial. Necesita la maquinaria de mitosis de la célula epitelial. Y al ingresar a la célula, entonces, crea un desbalance a nivel de lo que es la vica palipica y, por supuesto, queda un desbalance a nivel de lo que es la bomba de sodio y de potasio. Entonces, acá no puse el ejemplo, pero aftosa, fiebre aftosa, es lo que hace eso. Entonces, si ustedes le ven a un animalito con aftosa o un animalito con calisivirus en gatos o enfermedad vesicular en rumiantes, que es en realidad muy parecida a lo que pasa con aftosa, se le abre la boca a ese animalito y ustedes van a ver como unas vesículas, todas vesículas, ¿verdad? y esas vesículas están cargadas del líquido, pero ¿qué en realidad es lo que están viendo ustedes? Están viendo un conjunto de células epiteliales que están ahora con mayor cantidad de agua en su citopla. Entonces, es básicamente una degeneración vacular y es del epitelio, por eso entra dentro de lo que es estomatitis superficial. Podemos tener otro tipo de estomatitis superficial que es la erosiva y la ulcerativa. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo hablo de una estomatitis erosiva, implica solamente la pérdida del epitelio con preservación de la membrana basal. Entonces, yo recuerdo, yo digo, bueno, fantástico, yo tengo la membrana basal y encima de la membrana basal están las células epiteliales, ¿correcto? Entonces, si yo le barro a esas células epiteliales, ¿verdad? Entonces, voy a decir, bueno, esa es una erosión. Cuando hay una ruptura de membrana basal con ausencia de células epiteliales, eso es úlcera. Le pregunto ya a ustedes, ¿cuál va a sangrar? ¿Una lesión ulcerativa o una lesión erosiva? ¿O ambas? La ulcerativa es la que va a sangrar. ¿Por qué? Porque directamente debajo de la membrana basal yo recuerdo que hay vasos sanguíneos. Entonces, si esta membrana basal está rota, definitivamente los vasos sanguíneos están ahí por debajo disponibles a todo lo que es. O sea, a la más mínima lesión que tenga ese animal, ¿verdad? Abración, me refiero, con una comida balanceada, alimento, entonces empieza a sangrar. Entonces, eso es una lesión ulcerativa. Hola. Doctora. Hola, te escucho. Tengo una consulta otra vez yo. ¿Cómo diferenciar una lesión ulcerativa de un coágulo normal de sangre, por ejemplo? Muy bien, muy bien. Ahí vos tenés que ver de dónde, yo siempre digo, pregúntense de dónde vino el coágulo. Entonces, si yo le veo y vos tenés ahí en la boca, pero yo le revisaba al paciente y vos decís, híjole, acá hay un coágulo. Entonces, vos le sacás el coágulo a ese animalito y en realidad, ahí abajo del coágulo tenía una lesión ulcerativa. Entonces, el coágulo se formó a consecuencia de que vos tuviste una lesión ulcerativa. O vos decís, le pones una gas al animal, le limpias y ves que el lugar donde estaba el coágulo no tenés absolutamente nada. Entonces, ¿qué vas a presumir? Que ese coágulo no es probablemente de cavidad oral. Entonces, tenés que revisar esófago, estómago, ver si ese animalito en realidad no estaba vomitando con sangre y en realidad se quedó nomás retenido un coágulo entre los dientes. Entonces, por eso, preguntarse siempre cuál es el origen de ese coágulo. La mayoría de las veces, entonces, si no es, la mayoría de las veces, no siempre, ojo, pero la mayoría de las veces, si ves en animales un coágulo en cavidad oral y no corresponde a cavidad oral, lo más probable es que sea de estómago y lo más probable es que estés teniendo una gastritis ulcerativa. ¿Se entiende? Gracias. Entonces, preguntarse siempre de dónde vino el coágulo, de dónde, cómo apareció la sangre ahí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de lesiones, de patrón de lesión erosivo, recordar que implica, entonces, la pérdida, la degeneración o la pérdida de células epiteliales con preservación de membrana basal versus una lesión ulcerativa que cursa con pérdida de membrana basal. Lógico que las lesiones erosivas tienden a evolucionar a lesiones ulcerativas a medida que se hagan crónicas. Imagínense ustedes, si no tienen más epitelio luego ahí reposando sobre la membrana basal, evidente que en algún momento con ciertas lesiones, con ciertas abrasiones que cursan en la cavidad oral, esa lesión erosiva va a avanzar a una ulcerativa. ¿Cuándo vemos eso? Vemos en una condición idiopática en felinos para aquellos que van a realizar medicina felina en el futuro que se llama estomatitis glositis ulcerativa. Una úlcera biocinofílica también tiene un patrón idiopático, se llama granuloma o sinofílico. Los animalitos empiezan a desarrollar úlceras en piel y úlceras en boca. El husky también desarrolla eso, granuloma o sinofílico oral. Rinotarquetis viral felina es causada por el herpes virus. El herpes, a diferencia de lo que es epicornavirus, por ejemplo, con aftosa, el picornavirus va a causar una lesión vesicular, pero el herpes virus no. El herpes virus no cursa con una degeneración hidrópica, directamente cursa con una lesión ulcerativa en la boca de los animalitos y es súper doloroso. Los animales les sangra la boca, es bien doloroso. Otro tipo de alteraciones que no son infecciosas, como por ejemplo la urea. Entonces la urea es un componente nitrogenado que se forma a partir del catabolismo de las proteínas. Todas las proteínas en algún momento tienen que experimentar un proceso de catabolismo. Ellos tienen que experimentar catabolismo y tienen que ser eliminados del cuerpo. La forma en la que ellos son eliminados es a través de la formación de urea. La urea entonces se forma a partir de el desecho nitrogenado producto del catabolismo de las proteínas. Es eliminado por orina. Ahora, cuando el animalito cursa con un trastorno renal y no puede eliminar la urea o hay cálculo o hay algo que impide el flujo del pis o mismo ese glomerulo está dañado. Entonces, todo lo que implica un reflujo de urea a la sangre va a implicar una uremia, es decir, mayor concentración de urea en sangre y la urea es tóxica. Entonces, no es solamente tóxica para el epitelio, es tóxica también para las neuronas. Entonces, recordar, cuando veo cavidad oral de animalito, recordar que puedo tener úlceras infecciosas y no infecciosas. Otra lesión acá que vemos es solo un ejemplo, la glositis y estomatitis ulcerativa en cerdo es causada por una etiología bacteriana. Muy bien. Entonces, algunos ejemplos acá. Fíjense, esto es vesicular, yo les iba a preguntar la causa, pero en este caso es una picadura de insecto. Entonces, ¿esto es agudo sí o no? Agudo, súper agudo. En este caso yo tengo una glositis, es una inflamación de la lengua, pero yo podría perfectamente, si le picaba al insecto ponzoñoso a nivel de lo que es la cavidad oral, iba a tener una estomatitis. Entonces, aquí es una glositis porque fue la lengua. Entonces, acá, fíjense cómo, entonces, esa lengua está distendida. si yo ingreso con una aguja en ese momento, probablemente saque buena cantidad de líquido, ¿ok? Pero es básicamente por una picadura de insecto en ese momento. Ahora, ¿cuándo le vemos a esto? Esto fue un, fue un acuriyú, recién hace unos años, era del zoológico, entonces fíjense en la boquita de este animal, pobrecito, todo lo que tiene acá de lesiones, ¿verdad? Y las lesiones, las lesiones son multifocales o focalmente extensas, incluso acá caracterizadas por un color rojo. Entonces, esto es una lesión profunda. ¿Por qué digo que es profunda? Porque es ulcerativa y porque yo veo sangre. Si era solamente erosiva, no iba a haber esta coloración rojiza. Entonces, en este caso se había aislado pseudomonas, SMP y nuestra presunción con esta acuriyú era que también tenía algún tipo de herpes virus. Doctora, una consulta. Hola, claro. Si es erosiva, ¿de qué color va a ser entonces? Muy bien, la erosiva, cuando, cuando vemos las lesiones erosivas, ellas son, hay que, incluso yo muchas veces tengo la lupa en la sala de necropsia, porque tenés que mirarle bien. La lesión erosiva se ve así como una pequeña depresión y vos ves como que falta un recubrimiento. Entonces, es como el epitelio, es muy discreto, ¿verdad? Es muy sutil. Vos vas a ver, cuando tocas no ves sangre, pero estás como medio ingurgitado todos los vasos ahí y ves una discreta depresión. O sea, una lesión bien sutil es a la macro, pero se ve cuando es una erosión. No tiene una, no es blanca, sino que simplemente vos vas a ver los vasos sanguíneos bien evidentes sin aún tener ruptura de los mismos. ¿Tá? Pero como, ¿por qué se ve? Entonces, es como que yo siempre me imagino una lesión erosiva cuando tenemos, cuando de repente algunos tienen la piel más blanca y están al sol. Entonces, se queda rojo, 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 pero sin ser hemorrágico. ¿Por qué en realidad no es una lesión erosiva o eso? Porque no tiene mal revestimiento la estratificación del tejido epitelial. Entonces, te imaginas más o menos cómo es. Doctora, ¿se puede considerar una hiperemia así o no? Es una hiperemia. Cuando vos tenés una, cuando vos tenés un proceso inflamatorio, vuelvo a repetir, no me voy a cansar nunca, cuando tenemos un proceso inflamatorio, sí o sí tiene que haber una hiperemia. Sí o sí. Si no, no hay inflamación. ¿Podríamos definirlo como un color vasófilo no más para no confundir uno tanto en todo? No, vasófilo es todo lo contrario. Cuando yo digo vasófilo, es azul. Ahí está. El vasófilo, yo digo algo es de color vasófilo, es totalmente lo contrario, es un color azul. ¿Verdad? En cambio, cuando yo digo eosinófilo. Sí, eosinófilo, sí, puedo decir eosinófilo. Pero medio moradito, sin reventar, eso. Pero morado, recuerden, tiene que ser un color rojo brillante. Cuando digo morado, yo siempre me, el morado me tira lo lila a mí y lo lila, entonces va tirando más hacia lo que es rojo oscuro. ¿Te escuchas? Entonces está la mucosa congestión, Mucosa, yo diría mucosa hiperhémica en mi informe. Mucosa, y es más, describo, se observa mucosa de color rojo brillante distribución difusa con pérdida de epitelio y pongo entre paréntesis presuntivo hasta no hacer un aditopato. Pero lo que sí, así contundente, es el color rojo brillante que tenés en la mucosa, eso sin discusión, pero punto. Diagnóstico morfológico, ¿verdad? Puedo escribir primero inflamación de cavidad oral, erosiva, diagnóstico morfológico, estomatitis, estomatitis, erosiva, difusa, severa, puedo decir, y no va a ser crónica, ¿por qué no va a ser crónica? Ya agregamos ese término, ¿por qué la erosiva no va a ser crónica? ¿Qué yo voy a tener en una inflamación crónica? ¿Va a derivar una ulcerativa, doctor? Va a derivar una ulcerativa, número uno va a derivar a una ulcerativa, y supongamos que esa ulcera es crónica, ¿cómo va? Cicatrización. Muy bien, ¿de qué color va a ser entonces esa ulcera después? Y ahí si yo tengo un color. Blanca. 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 blanquecina, perfecto. Entonces, bueno, voy a tener una coloración blanca, blanquecina, entonces ahí yo le puedo dar un color, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque ya tengo una cicatrización. Espérame que mi cargador se queda ahí, un segundo. ¿Por qué las ulceras tardan tanto en curarse? Las ulceras tardan tanto en curarse, depende de la causa que tengas de una ulcera. Entonces, ¿cuándo? Imagínense lo que estamos hablando. Imagínense que la ulcera ya creó una ruptura de membrana basal, ¿ok? Uy, un ratito que no entré. Una ruptura de membrana basal. Entonces, precisa restablecerse una integridad a través de esa membrana basal. Ahora, si la causa persiste todavía, no le da el tiempo a que esa ulcera cicatrice. Y por otro lado, empieza ya un proceso, o sea, no da tiempo a que se reestructure la membrana. Y por otro lado, concomitantemente, ya va desarrollándose un proceso inflamatorio crónico. Entonces, las úlceras, si no se establecen, si no se establecen las causas y el tratamiento específico para las causas, entonces van a tener siempre una cicatrización. Y respondiendo a tu pregunta, tardan en cicatrizarse porque rápidamente avanzan a una inflamación crónica. Entonces, la mayoría de las veces cuando yo abro, por ejemplo, cavidad oral o mismo estómago que vamos a ver después, siempre tienden ya a crear, entonces, pocitos o pequeñas depresiones y esas depresiones ya son de color blanco. ¿Ok? Entonces, es porque avanza rápidamente a un proceso crónico. Recuerden que un proceso crónico en patología para nosotros es un poquito más de cinco días. ¿Sí? Voy a cambiar mi lugar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Y también podría incluir la acidez en ese caso, doctora, ahora? Ya que el estómago, la boca... Así mismo. Así mismo. La acidez es una de las cosas. Cuando veamos trastornos dispépticos que se llaman que son trastornos por hipersecreción de ácido clorhídrico, por ejemplo, los animalitos siempre tienden a desarrollar úlceras en cavidad oral y el problema no era en la cavidad oral, el problema es a nivel del estómago. Entonces, o mismo en acidosis lácticas o en acidosis metabólicas, enrumiantes, vamos a ver entonces de tomatitis y siempre úlcerativas. Muy bien. Entonces, avanzamos a lo que es. Entonces, vimos un patrón de lesión superficial a nivel de lo que es cavidad oral y después vemos un patrón profundo. Entonces, ¿cuándo yo voy a ver un patrón profundo? Cuando yo ya tengo ruptura de membrana basal y tengo establecido un proceso inflamatorio en la lámina propia o en la submucosa. Es decir, que yo tengo que tener una lesión mucho más severa. Entonces, cuando yo hablo de una lesión superficial es diferente a una lesión profunda. El pronóstico y la gravedad para el paciente obviamente va a tener mayor compromiso sistémico cuando hablo de una estomatitis profunda. ¿Por qué? Porque si el proceso inflamatorio ya está luego en la submucosa o en la lámina propia, yo estoy en un ambiente que tiene un montón de nervios, que tiene muchísimos vasos sanguíneos y linfáticos. Entonces, dependiendo de la causa que esté teniendo, imagínense, el microorganismo o la gente infecciosa tiene toda su disponibilidad para poder entonces causar un proceso septicémico. Entonces, cuando hablamos de nuestra profesión de estomatitis profunda, hablamos principalmente de la necrobacilosis oral. Es causada por una bacteria que se llama fusobacterium necroforum. Entonces, dentro del mecanismo, yo brevemente solo voy a mencionar, ese fusobacterium necroforum desencadena una respuesta inflamatoria que cursa, como su nombre lo dice, con una necrosis. Entonces, dentro de lo que ustedes estudiaron de necrosis, el proceso por el cual se produce un mecanismo de necrosis que hablaron con el doctor Avalos, es a partir de una respuesta inicialmente inflamatoria. Entonces, se crea toda una respuesta inflamatoria y esa misma respuesta inflamatoria después desencadena entonces la muerte de las células. Entonces, ese fusobacterium necroforum tiene unas sustancias que se llaman leucocidinas, hemolicinas y sustancias o toxinas, perdón, toxinas que lo que hacen es desencadenar todo un proceso inflamatorio, ¿ok? Pero después empieza a necrosarse o empiezan a necrosarse en los componentes células, las células mueren básicamente, ¿ok? Y ese fusobacterium es común en todas las especies. Yo hasta ahora vi en todas las especies, aislamos de microbiología, aislamos de aves, aislamos de cerdo, aislamos de oveja, aislamos muchísimos animales exóticos. Entonces, y es una bacteria súper versátil, ella vive en ambientes secos, en ambientes húmedos, entonces, ella está en todas partes, ¿ok? La complicación siempre, si yo tengo una estomatitis profunda principalmente por sus bacterias necroformas es lo que le estoy diciendo. Número uno, agarra torrente sanguíneo y se dispara para todo el sistema. Entonces, yo puedo tener abscesos hepáticos, voy a tener septicemia, si eventualmente la bacteria llega hasta lo que es el sistema nervioso central o si el animalito traga eso, voy a tener entonces toda una enteritis necrotizante, ante una gastritis necrotizante o si de repente hace esto y va por vías respiratorias, entonces va a causar una neumonía por aspiración, ¿ok? Existe una terminología tal vez un poco vieja, pero que utilizamos más esta, estomatitis pseudomembranosa o gangrenosa, tiene una evolución crónica. Entonces, en este tipo de estomatitis se forman como pseudomembranas, una membrana encima de la otra y gangrena que ustedes ya saben, la gangrena en realidad es un tipo de necrosis. La etiología muchas veces va relacionada con espiroquetas, muchas veces no se puede determinar el patrón de alteración gangrenosa. Otra, estas dos, sin lugar a dudas van a verla ustedes el día mañana, actinobacilosis y actinomicosis, cada vez más la actinomicosis presente en felino, antes veíamos solamente en rumiantes, ahora cada vez más yo veo gatitos con lesiones de actinomicosis, pero vamos por parte. La actinobacilosis es causada por la actinobacilus lignioresi, es una bacteria, es una gran negativa que lo que hace es ambiental, ella está presente en el ambiente y puede cursar con una inflamación inicialmente de la lengua y cuando la bacteria ingresa a la cavidad oral y otra vez a la lengua, cursa con una parálisis rígida de la lengua, o sea, los músculos de la lengua se quedan tiesos, duros, por eso es que la lesión se conoce como lengua de palo o lengua de leña, ¿verdad? Lengua de palo es lo que nos enseñaban a nosotros antes y está caracterizada por una rigidez y por una fibrosis. Ya cuando hablamos de una actinomicosis, entonces la actinomicosis es en realidad el actinomises es una bacteria también que en un principio pensaban que era un hongo, por eso se le había puesto micosis, pero no, es una bacteria, se sabe súper bien que es una bacteria gran positiva y cuando ingresa puede ingresar por cavidad oral o puede ingresar a través de alguna lesión en el hueso. Causa una osteomielitis, causa una estomatitis y crea una patología que se llama osteopatía rarefaciente, que básicamente es una degeneración del tejido óseo y ese tejido óseo entonces muchos parecen que es un tumor, pero no, es realmente un proceso inflamatorio del hueso. O me pasaron ayer la foto, no tengo acá para mostrarles, era un gatito y el gatito tenía acá todo hinchado y cuando el colega me dijo, Doc, es en realidad la piel del animal, pero al ingresar con la aguja parece hueso, pero no es hueso, entonces es en realidad una lesión que tenía el animalito por dentro a lo que es el cachete y es una infección granulomatosa por un actinomises bovis, en este caso actinomises SPP, pero actinomises la bacteria. Muy bien, te escucho. En la actinomicosis no se produce en esa lesión que dijiste, no hay pulsora. ¿No hay qué? No hay pus. No hay pus, muy bien, no es purulenta, muy bien, es una diferencia, quiero mostrarle en mi telecomisión de pus, pero el gatito, después le voy a mostrar, el gatito empezó justamente, es una lesión que nunca fistuliza, nunca es exudativa, nunca es purulenta, es granulomatosa, cursa con, no cursa con una respuesta mediada por neutrófilos, cursa con una respuesta mediada por macrófagos, que es diferente, y tiene una capacidad de mineralizarse, entonces depósitos de sales de calcio, cuando la sangre pasa por ahí, empiezan a depositarse, y eso es lo que conocemos como osteopatía rarefaciente, y parece un tumor de hueso, porque es enorme y súper duro, pero no, en realidad es un proceso granulomatoso, y a lo que iba nomás, hace muchos años, en bovinos es bien común, para aquellos que vayan a dedicarse a bovinos, entonces en el campo la distribución es bien amplia de esta bacteria, pero en gatos no veíamos tanto, y ahora vemos cada vez más, pensamos que porque la población de felinos es cada vez mayor y andan por la calle, entonces que se producen a través de los arañazos, pero bien la pregunta, muy bien, nunca es purulenta, nunca, si es purulenta es otro patrón de otra etiología, muy bien, dermatofilosi oral en gato, en realidad, todo lo que es dermatofilosi es en realidad hongo, te escucho. Yendo a la anterior, nomás, quería consultar si cuando ya se forma esa osteopatía, ¿es quirúrgico o se trata nomás? Se trata, justamente bien la pregunta, acá hay unas fotos, está grande el doctor, a ver un poco si me, buscá nomás tu celular, por favor, acá no, no le voy a mostrar porque a mí me impresionó y dije, cada vez es más la cantidad de gatitos que vemos con esta lesión, entonces a ver si ven, ¿se ven? ¿Ven el gatito? ¿Ven ahí esta parte? Acá, ¿Sí? Sí, doctora, se puede apreciar. Entonces, es toda la lesión acá y cuando me dijeron es hueso, no es hueso, es la cavidad oral la que está haciendo, entonces, formando una, una respuesta inflamatoria granulomatosa y cada vez se ve más en los gatitos, entonces cuando hacemos el cultivo a lo que dice la compañera, entonces es un tratamiento, es un tratamiento inicialmente medicamentoso, pero muchas veces como se mineraliza tanto hay que retirar eso, ¿ok? perfecto, este bovino, este bovino, por ejemplo, fíjense cómo desarrolla, no es el hueso como tal, sino que esto probablemente entró por boca, se desarrolló en una stomatitis profunda y acá está lleno, lleno, lleno de actinomisis, acá hay otro, otro, estas son fotos de Google, fueron fotos nuestras, ¿sí? Entonces, esto es un gatito, solo que esta lesión ya es bien avanzada, entonces empieza como el videíto que recién les mostré del gatito y esto después se proyecta, entonces fíjense, entonces cuando uno recibe en el consultorio de esto, lo importante es tomar muestra de esto, tomar muestra y verificar y mandar a cultivo a ver si no hay algún actinomisis por ahí, entonces aquí vemos que la lesión respeta todo lo que es el plano óseo, pero el plano, en la placa radiográfica está mineralizado esto, pero hay que diferenciar que está separado del hueso, ¿ok? Ahí está el actinomisis. Muy bien, tonsilas, hablamos de tonsilas, hablamos de amígdalas, por lo tanto hablamos de una tonsilitis o de alguna amígdalas, yo creo que a lo largo del tiempo y ya ustedes que van a entrar a la vida profesional dentro de poco, entonces revísenle las amígdalas a los pacientes, anteriormente a nosotros no nos enseñaban a verificar las amígdalas de los pacientes, pero recuerden la importancia o el significado clínico, cuando hablamos de amígdalas, las amígdalas son estructuras linfopiteliales, lo que hacen, son un conjunto de linfocitos revestidos por células epiteliales, entonces es la primera barrera de defensa que tiene el organismo y que está en la cavidad oral, entonces cuando hay algún agente infeccioso ingresando por cavidad oral, el primer guardia, los primeros guardias que van a estar ahí son las tonsilas, entonces el aumento de tamaño, tiene un significado clínico demasiado importante, entonces en este caso este animalito tiene una tonsilitis, pero esa tonsilitis a su vez está con un exudado de un color blanquecino, esto puede ser un exudado catarral o un exudado fibrinoso, entonces tenemos que describir. Dentro de lo que es la cavidad oral, entonces decimos, bueno, ¿qué es lo que podemos estudiar de neoplasias? Entonces ustedes ya saben los diferentes tipos de neoplasia, dependiendo si yo tengo algo benigno o si tengo algo maligno, dependiendo si tengo un componente epitelial o si tengo un componente mesenquimal, entonces yo digo, bueno, papiloma, cuando hablo de una neoplasia que surge a partir de una infección viral, entonces el papiloma virus es un virus que ingresa a la célula epitelial que utiliza la maquinaria mitogénica y que empieza a replicarse, entonces una vez que se replica el virus en el interior de la célula, él lo que hace es se entromete con la maquinaria de replicación celular y establece entonces una conducta de replicación sucesiva y eso ocurre con una neoplasia, tratamiento quirúrgico, no, tratamiento es en realidad, existen gracias a Dios ya específicamente retrovirales que lo que hacemos es tratamiento quirúrgico, no, entonces es un tratamiento retroviral de manera a poder sacar el estímulo, o sea, ese animal no va a dejar de desarrollar formaciones de neoplasia o papilomas si es que le quita y le quita con cirugía, muy común, cada vez más común en cachorros, si alguna vez ven ustedes los cachorros aparecen con todo unas formaciones que tienen una forma de coliflor en la boca, ¿ok? Tratamiento entonces con, ahí comercialmente se venden los retrovirales e incluso tratamientos específicos ya comerciales también. Bien, épuli, carcinoma, si yo le pregunto carcinoma, origen de las células ¿cuál es? ¿epitelial o es mesenquimal? ¿Qué era? ¿Mesenquimal o epitelial? ¿Mesenquimal, doctor? No, era epitelial, no se acuerdan de esto, eso generalmente se acuerdan todos siempre, carcinoma es un tumor, entonces es la terminología para definir una neoplasia maligna de las células epiteliales, cuando yo hablo de sarcoma yo hablo de una neoplasia maligna mesenquimal, ¿ya? Cuando hablo de un melanoma por más de que esta palabra termine en oma entonces o esto oma esto es súper maligno entonces melanoma es un tumor maligno de los melanocitos fibrosarcoma un tumor maligno de los fibroblastos que en este perrito este es el tumor cuando hablo de un mastocitoma tumor maligno de los mastocitos mieloblastoma cuando hablamos de tumores de origen odontogénico y después hablamos de tumores dentarios, ¿ok? Entonces son algunos ejemplos lógicos, yo puedo tener un fibroma oral puedo tener un que se yo una denoma de glándula salival es decir puedo tener diferentes tipos de neoplasias esto es apenas algunas algunas neoplasias entonces acá cuando yo veo este animalito entonces es un cachorro claramente puedo ver que es un cachorro que tiene entonces los dientes todavía bien blanquitos tal vez no son de leche pero son recientes y así a juzgar por la boca me parecería que es un boxer entonces fíjense acá yo observo estas formaciones irregulares que parecen coliflor son bien exofíticas son bien exuberantes entonces esto es un ejemplo de papiloma entonces este perrito está con una infección de papiloma virus ¿eso no sería como una verruga más o menos doctora? es verruga el término correcto es una verruga solo que el término correcto es decir papiloma pero es como una verruga solamente que si ya ves esto en cavidad oral de un canino o de un animalito joven eso es papiloma y hay que rápidamente empezar un tratamiento para poder retroceder o para poder eliminar la causa viral ¿está? pero sí perfecto muy bien glándulas salivales ¿qué es lo que podemos ver en glándulas salivales? entonces yo pienso en glándula salival y digo bueno la glándula salival puede estar aumentada de tamaño puede tener una perforación del exterior y justo pinchó la glándula salival puede tener formaciones de cálculo etcétera etcétera entonces cuando muchas veces tenemos perforaciones externas sobre todo en animalitos que andan a campo entonces ellos se rajan con un alambre sin querer que había un clavo en el campo entonces introducción de cuerpos extraños de origen exógeno pero que pueden penetrar piel o que pueden ingresar por cavidad oral a través del alimento cálculos salivales en la glándula salival sin lugar a dudas dependiendo de la concentración de minerales que excitan se pueden formar cálculos los mismos se conocen como cialolitos yo puedo tener una dilatación esa dilatación se conoce como ránula puedo tener un mucosele que es la extravasación de la saliva de las glándulas y de los conductos salivales entonces la glándula está grande el conducto está grande y esa saliva está haciendo un reflujo dentro de lo que es la cavidad oral mucosele salival puedo tener una inflamación es súper común en nuestra profesión cada vez más común antes yo no veía tanto ahora veo muchísima inflamación de cialoanitis el problema principal es que los dueños le dan sobre todo a los caninos le dan cualquier cosa para jugar entonces juegan con palitos juegan con huesitos de pollo juegan con cosas que tienen puntas que se astillan entonces cuando se astilla ¿verdad? tapona el conducto salival imagínense usted el conducto salival o los conductos salivales son súper pequeñitos son súper finos entonces cuando el animal está masticando hace toda una fragmentación o una partículas muy pequeñitas ¿ok? pulveriza el hueso de pollo dentro de lo que es la cavidad oral y cuando esas partículas están pequeñas entonces quedan pueden ir obstruyendo los conductos salivales ¿cuál va a ser la primera la primera la primera lesión que va a tener ese animalito? si tiene una obstrucción al flujo ¿qué le va a pasar a la glándula salival? se va a hinchar se va a recontra hinchar entonces se tapa el conducto y acá te dice doctora ayer estaba bien mi perrito justo un alumno fue la semana pasada le llevó a su labradora y me dice doctora hasta allá Newton se llamaba así me acuerdo dice Newton doctora estaba súper bien y hoy doctora y así gigante la glándula del perrito loquísimo el perro estaba súper alerta y le digo ¿con qué jugó? ayer no y ayer comimos asado con mi compañero no sé qué y me parece que alguien le tiró así unas costillas y yo le dije el curuvica doctora me dijo híjole entonces ¿qué es lo que pasó? cuando yo ingreso con la hoja tomo la muestra viene un montón de saliva entonces ¿cuál es el problema con eso? inicialmente eso se conoce como cialocele es decir cialo de glándula salivar cele de cavidad entonces es un cialocele un aumento de tamaño de esa glándula salivar o retención de saliva debido a una obstrucción al flujo pero ¿cuál es el problema? el problema es que ese hueso probablemente con todas las bacterias que tiene la boca también contamina entonces empieza un proceso de y si eso no se resuelve rápido viene supongamos que Newton retornada después de 5 días yo le hacía la misma punción probablemente lo que esté extrayendo de ese cialocele ahora sea entonces una gran cantidad de células inflamatorias es decir tengo una cialoadenitis probablemente una cialoadenitis entonces inicialmente es sin bacterias ¿verdad? porque la propia glándula salival actúa como cuerpo extraño porque no se está eliminando ¿está? o puedo tener ya una contaminación séptica por las propias bacterias de la cavidad oral entonces le pregunto ya a ustedes ¿qué hacen en un paciente con cialocele? ¿qué van a hacer? probablemente ¿qué es lo que hizo el alumno con Newton? ¿qué va a hacer? ¿cómo va a solucionar el problema? ¿es quirúrgico sí o no? lo primero no sería drenar primero toda la saliva que hay en la cavidad otra que no debería y después se va a juntar otra vez porque el conducto está obstruido entonces yo no le puedo vivir sería la extracción de la glándula extracción del cuerpo extraño podría ser puede ser se puede quitar solo que el canal el canal de drenaje salival es muy finito entonces no hay forma de que yo pueda retirar esos pedacitos tan pequeñitos de hueso no voy a poder es como menor al calibre de una arena de un grano de arena entonces lo que dice el compañero es una práctica que muchas veces hace muchos colegas y que no está bien por eso le estoy diciendo cuando yo tengo ansia los C le tengo que pinchar una sola vez para saber que es glándula salival y que no es un ganglio linfático de repente y hago eso una sola vez no puedo vivir pinchándole y drenando pinchándole y drenando ¿por qué? porque eso va a volver a acumularse porque el problema está en el drenaje entonces es una cirugía lo que hay que hacer y hay que hacer rápido entonces se quita esa glándula salival y finalmente van a funcionar las otras glándulas salivales entonces recordar si a los L es quirúrgico si a la adenitis la inflamación de las glándulas salivales mecanismo de acceso de los microorganismos a las glándulas salivales lógico el microorganismo va a ingresar por vía por vía oral es decir puede entrar puede ser por perforación directa que pasa directamente cuando se cortan los animales en el campo por ejemplo con los alambres o puedo tener algún tipo de proceso septicémico que eventualmente llega de forma hematógena a la saliva ¿está? entonces perdón a la glándula salival en este caso fíjense este era un cocker entonces el cocker tenía muchísima acumulación acá no se ve porque es negro pero tenía enorme era el cuento este animal enorme enorme y era una y ya era medio un pierro viejo pero ¿qué pasaba? los dueños le daban también así mismo como estamos hablando hueso pedacito de juguetes que se deshacen con facilidad entonces todo eso hay que tener mucho cuidado en los pacientes muy bien esófago esto es algo que se quedó ahí esófago entonces todo lo que podemos tener de patologías de malformaciones congénitas podemos tener atresia o fístula tráqueo bronquial podemos tener metaplasia epitelial estenosis y esofagia entonces son términos que ustedes ya conocen cuando yo hablo de una atresia entonces la atresia es el cierre de estructuras tubulares entonces yo tengo el esófago es una estructura lineal es un tubo entonces si yo tengo una atresia es cuando yo tengo el cierre de ese de ese esófago es decir yo tengo un cierre de la luz entonces yo puedo tener acá súper bien la luz de este esófago pero una porción está obstruida completamente es una malformación congénita hereditaria no estoy con eso otra malformación que vemos en veterinaria es una fístula tráqueo bronquial o tráqueo esofágica muchas veces entonces no hay una no se sigue una no es que la tráquea que normalmente sigue y se bifurca a formar los bronquios no es decir la tráquea viene se forma como un cordón y después se une al bronquio no hay una una estructura continua la fístula perdón la metaplasia epitelial a ver si alguien se acuerda que era metaplasia cuando definíamos algo como una metaplasia es una lesión aguda o crónica metaplasia ese no es crónico crónico porque es crónico es un proceso lento un proceso lento es un proceso lento que se produce ¿por qué? se produce cuando una estructura ¿verdad? entonces por eso cuando hablamos de metaplasia epitelial en fumadores por ejemplo ¿qué es lo que pasa? que la estructura o vamos a definir lo que es metaplasia es un cambio adaptativo ¿ok? crónico en donde la célula o la célula o la célula experimenta un mecanismo de adaptación agentes e incuriantes de evolución crónica ejemplo cuando yo hablo de el epitelio de las vías respiratorias yo hablo de un epitelio que es pseudo-estratificado cilíndrico-ciliado el cigarrillo ¿verdad? la nicotina y todos los humos o los vapores o los vapeadores en realidad lo que hacen es van dañando el epitelio pseudo-estratificado cilíndrico-ciliado de todo lo que es vías respiratorias y ese epitelio entonces ahora se tiene que hacer mucho más fuerte mucho más resistente para poder vencer entonces el estímulo del vapeador o del cigarrillo entonces ¿qué es lo que hace ese epitelio? deja pierde los cilios número uno número dos ya no es más cilíndrico-estratificado y pasa a ser escamoso-estratificado entonces cuando yo hablo de una metaplasia epitelial implica el cambio morfológico de un tejido epitelial a otro tejido epitelial mucho más robusto mucho más adaptado al daño injuriante entonces es el ejemplo solamente del cigarrillo de patologías respiratorias cuando yo hablo de esófago sucede lo mismo entonces yo puedo tener una metaplasia en un epitelio por ejemplo que no tenía queratina posteriormente puede tener queratina por ejemplo entonces una adaptación que siempre va a ser para realizada para una para una mayor rigidez o para que ese tejido sea más robusto frente a un daño crónico obviamente este no si esofágica es cuando yo tengo entonces cierre de cierre de la luz también es bien parecido a una atresia cuando nosotros vemos este no si esofágica la mayoría de las veces la vemos de carácter adquirida entonces se cierra la luz del esófago entonces piensen en todo lo que puede cerrar la luz del esófago todo lo que puede comprimir por afuera si yo tengo un tumor ese tumor le aprieta el esófago y constriña puedo tener cicatrices eventualmente si hubo una perforación esofágica o alguna compresión externa etcétera 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 doctora quiero preguntar algo para aclaración lo de atresia no era que no se formaba desde el principio y este no si era que se cerraba así mismo muchas gracias Evers creo que es entonces cuando yo hablo de una atresia la atresia siempre es una patología congénita entonces es falta de apertura en una estructura tubular yo tengo cierre de eso pero tengo un cierre porque nunca en realidad se perforó entonces una falta de perforación en un órgano tubular eso es atresia entonces por ejemplo yo tengo atresia anal solo el ejemplo de una atresia anal la atresia anal ¿qué es? la atresia anal es la falta de formación del ano ¿por qué? porque no hay una perforación en esa estructura cilíndrica que es tubular pero siempre la atresia siempre es congénita sin lugar a dudas perfecto ¿sí? muy bien entonces en este caso la compresión acá viene el esófago solo para aprovechar la imagen el esófago acá hay un tumorazo esto es el timo es un timoma y lo que hace es comprime entonces al esófago ¿sí? la obstrucción esofagia puede ser parcial puede ser total perdón y lógico va a causar entonces unos un montón de trastorno imagínense acá si yo por ejemplo tengo este solo con esta imagen esta neoplasia va a comprimirle el esófago ¿cuáles son las primeras las primeras alteraciones que va a sufrir este esófago? ¿qué le va a pasar? ¿el alimento va a poder pasar sí o no? acá va a pasar pero con un poco de dificultad muy bien si yo me pongo a pensar el esófago viene de acá atraviesa todo lo que es la cavidad torácica y perfora lo que es el diafragma ¿correcto? entonces imagínense toda esta masa está acá sí o sí está abrazando o está por fuera a lo que es el esófago entonces lo que dice la compañera el animal come ¿verdad? y el alimento no pasa entonces yo ya puedo tener una retención de alimento número dos el animal come vuelve a juntar alimento empieza a vomitar ¿está? número tres ¿cómo el músculo va haciendo ese pasaje? todo el tiempo yo puedo tener una formación entonces una dilatación esófagica lo que se conoce como un megasófago en este caso un megasófago por un tumor o un megasófago adquirido no nació con ese problema el animal desarrolló la neoplasia después entonces yo puedo tener y la formación de un divertículo es decir que cuando queda el alimento el divertículo es que se forma una sobre dilatación parcial de esa pared entonces se queda como una cámara como un apéndice ¿ok? entonces esas son las consecuencias que voy a tener si yo tengo una obstrucción en este caso es parcial porque el tumor está en una parte pero yo puedo tener total ese tumor puede ser a lo largo del esófago o a lo largo del tórax o sea parte del divertículo imagínense si el alimento queda retenido por mucho tiempo va a empezar a pudrirse ese alimento y ese alimento va a empezar a causar una esofagitis y posteriormente una necrosis si la pared se debilita mucho porque la comida se está pudriendo ahí porque eso no el animal ni siquiera puede vomitar no puede hacer ya un reflujo completo de ese alimento entonces voy a tener una perforación esofágica simplemente por debilidad de la pared porque tengo una necrosis y una gangrena local timpanismo en rumiantes ¿por qué? ¿por qué el animal va a desarrollar un aumento de todo lo que es los preestómagos con aire? porque ustedes saben el rumiante tiene que erutar ¿ok? entonces dentro de lo que es el proceso fisiológico de digestión ellos tienen que erutar no hay forma tienen que erutar para poder eliminar todos los gases producidos a nivel de lo que son los preestómagos entonces si no pueden erutar porque hay una obstrucción a nivel esofágico entonces se produce cada vez un acúmulo de gas y eso se conoce como timpanismo doctora una consulta ¿el timpanismo entonces se va de verse al esófago a una obstrucción del esófago? una causa una causa nosotros vamos a ver después incluso yo creo que van a ver con el doctor Avalos el timpanismo por ejemplo en rumiantes se produce incluso por varios factores un ejemplo es la obstrucción esofágica por ejemplo es muy común gracias por la pregunta muy común en el campo que los animalitos coman semilla de mango o incluso les encanta el pomelo o en clásico entonces los animales comen el pomelo ¿verdad? van en el esófago y eso no pasa el mango ¿cuántas veces nos hicimos necropsia de mango obstruidos en animales enormes más que de esmamantes ¿verdad? en reproductores reproductoras ¿por qué? porque el mango dependiendo de cómo hace se queda trancado entonces una de las causas de timpanismo es entonces la obstrucción que yo estoy teniendo en ese esófago por una semilla de mango o por pomelo ¿verdad? o en el caso en el ejemplo que le di con la imagen anterior por ejemplo por una neoplasia ¿pero qué pasa? otra causa que vamos a ver con mayor detalle puede ser por ejemplo alimentos ricos en fermentación entonces si yo estoy le estoy dando a un qué sé yo a un desmamante ¿verdad? muchísima concentración de maíz en ese balanceado el maíz es súper fermentable entonces todo lo que es grano ustedes saben para aquellos que toman cerveza entonces se produce mucho gas entonces al producirse mucho gas ese rumen va a distenderse mucho ¿por qué? porque son productos altamente fermentecibles ¿verdad? o fermentables doctor si me permitís otra pregunta ¿el timpanismo es curable? el timpanismo dependiendo de la causa ¿está? entonces por ejemplo si la causa en ese animalito está desarrollando un timpanismo por una ración rica en carbohidratos supongamos maíz ¿verdad? el maíz es un carbohidrato es decir si yo corrijo la dieta ese animal va a dejar de tener timpanismo va a dejar de estar distendido ahora tengo que saber o ese timpanismo realmente es por un trastorno nervioso ¿verdad? porque dentro de lo que es el eruto existe una respuesta o un un arco reflejo entonces si yo tengo en ese animal una deficiencia o un trastorno neurológico no voy a poder solucionar pero si es alimenticio que en la mayoría de las veces nuestra profesión es nutricional se corrige súper se corrige ok gracias doctor no de nada ok en este caso solo una imagen para mostrar fíjense lo que es el esófago entonces súper distendido bien aumentado el tamaño entonces en este caso fue omega esófago idiopático nunca supimos la causa ok otro ejemplo ok inflamación esofagitis yo puedo tener ruptura 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 perdón o ruptura y perforación por lo que estamos viendo entonces cuando hay alimentos retenidos por cuerpo extraño etcétera bueno y hemos llegado hasta aquí esta clase vamos a continuarla Dios mediante después no sé si conmigo o con no sé si conmigo no sé si conmigo